Más que yo necesito de un milagro La forma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría La forma hoy mi vida, mi estado Tengo mi pura, yo necesito de un milagro La forma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día ¡Lleve a mi atati, mi estado Amén. 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 Amén.